Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Así que lo primero, vamos a abrir cajas, sí, vamos a abrir cajas Yo de esto yo no entiendo, yo no sé nada Me han dicho, tú abre un par de cajas a ver qué sale Pues mira, me han dado monedas, puntos para Barley y qué más puntos para Rico A ver, me han salido más personajes que luego os iré enseñando Y bueno, voy a empezar a jugar mucho más y a subir más vídeos de estos Por favor, apoyarlo con un pedazo de like, por favor Es que últimamente sé que quiero subir más vídeos de otros juegos Pero a muchos parece que no les gusta Pero yo sé que el Brawl Stars también hay mucha gente que le gusta Así que vamos a empezar a subir vídeos más seguido de Brawl Stars Evidentemente Soba va a ser siempre el contenido principal del canal Así que nada, hemos abierto estas cajas, creo que nos queda una Sí, nos queda una, a ver, nos han dado monedas Puntos para Shelly, que me gusta muchísimo Shelly Barley es mi personaje favorito a día de hoy Creo que con él me lo he pasado muy bien Y Rosa me ha salido últimamente, luego la voy a probar Así que aquí hemos venido a crear un clan Vader, créate el clan, quiero estar en el clan Así que vamos aquí a lo primero Lo primero, la insignia Yo me identifico con el color rojo en el canal Así que será rojo Y el cactus también es algo que me gusta Luego, el nombre del clan no puede ser otro que Vader Games YouTube O sea, ya que estamos haciendo esto, le vamos a poner mi nombre Lo segundo, la descripción Aquí en la descripción, quiero que ahora mismo Todo el mundo me ponga en los comentarios una descripción Yo de momento le pondré patata Pero eso sí, la descripción más original Será la descripción que ponga aquí en el club O sea, mira lo que estoy haciendo Estoy dejando la descripción en vuestras manos Así que tenéis que ser muy originales O sea, va a ser la descripción que va a identificar este canal Y créanme, voy a leer todas las descripciones O sea, si me tengo que tardar un día entero Leyendo todas las descripciones Lo voy a hacer Así que, los trofeos requeridos Voy a poner mil Pero seguramente le baje Porque sé que algunos no juegan este juego Y a lo mejor yo subiendo este vídeo Que querrán descargarlo, instalárselo Y empezar también a jugar Lo bueno de esto De los clanes aquí en Brawl Star Es que a diferencia de Soba Aquí se pueden 100 personas Entonces, voy a dejar aquí el clan abierto Por un día O sea, las primeras 24 horas Van a poder entrar cualquiera que tenga mil copas O incluso yo creo que le voy a bajar Así que, ya está el clan creado Tenéis 24 horas Porque el clan estará abierto esas 24 horas Después de esas 24 horas El clan será cerrado Entonces solo será por invitación Así que ahora hay que echar unas partidas Claro, os voy a enseñar El último Brawler que me ha tocado Se llama Jackie Yo no he jugado con él O sea, tengo 0 copas Y nada, quería probarlo Porque hay algunos que ya he jugado Y digo, bueno, este me gusta Este no Pero este personalmente Como tampoco he visto vídeos de Brawl Star De ese personaje Pues es como muy nuevo para mí Vale, lo único que sí vi son las estadísticas Que creo que es como un personaje De jugar de cerca Vamos a dar aquí una vueltica Y empezamos A ver, esto de Atrapajemas Yo conocí el mapa este A ver, vamos a darle al primo ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo revienta! O sea, eh O sea, ¿hola? Eh, eh, no, no O sea, que algo Que un personaje reviente así al primo O sea, el primo que es que A la primera que te da Ya estás muerto O sea, este personaje me gusta ¿Y esto qué hace? O sea, la ulti La ulti no la entiendo A ver A ver, voy a intentar Cargar de nuevo la ulti Es como que Los atrae Claro, pero si los atraes Tienes que tener Los tres golpes De nuevo Para que funcione Porque si los atraigo Y no tengo Para pegar Creo que no funciona A ver, a todo esto La repasada que le estamos dando A este equipo No es normal, eh Así también aprovecho Y hablo un poco del canal Voy a intentar aquí la ulti Ah, vale, vale, vale No, 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 no Tío, la he hecho mal O sea, he tirado la ulti Pero no había nada alrededor O sea, tengo que estar Al lado de ellos Para atraerlos Vale, es lo que entiendo Vale, aquí hemos traído esta Vale, vale Ya entiendo la ulti Entiendo la ulti O sea, comprender que yo soy Un poco manco Con este juego O sea, es nuevo para mí Yo no, o sea Los personajes Algunos los conozco De decir que algunos Sé sus habilidades Y sé más o menos De qué va Pero este concretamente Como no sigo Digamos a ningún Digamos youtuber O no veo videos De Brawl Stars Pues no me entero mucho De algunos personajes Pero bueno Que eso está bien Que sea algo nuevo para mí Porque así os puedo enseñar También Lo que yo creo Y lo que no creo A ver No hemos sido en BP Así que tenemos que echar Otra partida Tenemos que echar otra partida Porque de aquí tenemos que salir En BP O sea, así no podemos jugar Y la verdad es que me ha gustado Mucho este personaje O sea Lo de que reviente tanto Así de cerca O sea Y más que el primo O sea, es que Le he matado a un primo De tres golpes También supongo que eso va Depende al nivel que tenga el primo Depende al nivel que lo tenga yo Y ese tipo de cosas Pero bueno Lo importante es que Ya con Jackie Tengo una buena sensación Así que el primo Ven aquí Ven aquí Primito De aquí Le tiramos la ulti Y toma Fuera Sí señor Sí señor O sea Los primos Con este personaje Creo que es muy fácil de matar Así que también Como decía antes Me gustaría hablar sobre el canal También ¿Por qué? Porque quiero traer Más contenido de Brawl Star O sea Es un juego que La verdad Me está gustando Es muy fácil Tener personajes O sea Los que no han jugado a este Darle una oportunidad Porque es que Es muy fácil Tener personajes Es un juego Que la verdad Tampoco es difícil De jugarlo Evidentemente Si ya es un nivel competitivo Supongo que será Otro nivel De estrategias Eso sí Aquí veo que Necesita ser más estratégico Que en Soba En Soba Al ser un Battle Royale Vas un poco más a saco Y ahí Dependes un poco más De la suerte Pero en este tipo de juegos Es como que Necesitas también Ser un poco Hay que tener estrategias Hay que pensar un poco Y la verdad Es que es un juego Que me está gustando Ojalá lo apoyemos Aquí en el canal Para seguir trayendo Vídeos más seguidos Y madre mía Cómo he utilizado ahí La ulti He utilizado la ulti Lo malo de la ulti Es que como no te guardes Golpes Y atraigas a dos Es que te van a matar Los dos Pero aquí vamos a reventar Reventamos Y fuera Sí señor Sí señor Así que Cogemos las 10 gemitas Y a casita A casita ¿Por qué? Porque hemos ganado O sea Aquí ya no nos ganan Es más Si queremos Podemos Yo creo No, no, no No es bueno jugármela Lo veo muy para arriba Me matan Perdemos Y tampoco O sea Y se me daña el vídeo aquí En dos segundos Así Dos Uno Fuera Sí señor Vamos a ver si nos dan el MVP 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 Toma Sí señor Nuestro primer MVP Con este personaje Y la verdad es que no está nada mal O sea Jugaré yo creo que más seguido Con este personaje Otro personaje que me salió O sea Estos son todos los brawlers que tengo Otro personaje que me salió Fue Rosa Jugué unas dos partidas Creo Y la verdad es que es un personaje Más de Pues eso De defensa De aguantar Y no está mal Así que voy a dejar estas partidas Con Rosa Y nada Espero que te haya gustado este vídeo Por favor Apoyarlo si es así Con un tremendo like Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!